hola que tal amigos youtuberos aqui su camarada MinToonToon de nuevo si si aqui dando lata ya saben como soy yo pues ahora les traigo el mapa de 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 el drenaje maldito que tal la gente me lo estuvo pidiendo pues aqui esta señores con todos sus equipamientos so les dije ay que paso mi mouse les dije que le hicieron todos los mapas so aqui esta el mapa y este pues espero lo disfruten amigos y ahorita les voy a traer otros dos mapas que me han estado pidiendo tambien asi es que no se olviden ahi van a estar los links en la descripcion y aprovechen el mapa no bueno no lo aprovechen disfruten lo que esta de super pelos aqui esta miren funcionando al 100 y aqui esta todo asi es que ya saben amigos espero les guste el mapa nos vemos hasta la proxima su camarada MinToonToon adios 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 hola que tal amigos youtuberos aqui su camarada MinToonToon de nuevo trayendoles otro mapa que me habian pedido la del link pues aqui les dejo el link del mapa del oasis amigos asi es que disfrutenlo diviertense con el mapa esta chingon es el que estoy haciendo yo y el coto y este echenle ganas a ver para que nos eche la mano ya que nosotros nos hemos trabado un poquito y estamos eh es que el coto y yo no hemos coincidido pero muy pronto ya le vamos a traer el el resumen del oasis asi es que echenle ganas amigos aqui esta el link disfrutenlo y digannos que pedo a ver que onda a ver si nos pueden ayudar para que sea mucho mas facil para nosotros ok ahi va a estar el link en la descripcion del video y nos vemos hasta la proxima su camarada MinToonToon y disfruten el mapa y por favor no hacking y no se vayan del mapa y diviertanse y griten y rebusnen como ToonToon ok raza cuídense mucho nos vemos hasta la proxima adios hola que tal amigos youtuberos aqui su camarada MinToonToon si si otra vez les traigo tres mapas este va a ser el ultimo que les voy a traer este es el CubeSation 2 el mapa que estoy haciendo yo y este si quieren ahi van a estar en la descripcion del video todos los links ahorita no traigo el texture pack dejame ver si lo puedo cambiar a ver options texture pack aqui click done ok listo ok señores aqui estamos en el CubeSation en español asi es que va a estar el link en la descripcion descripcion del video espero y si esten lo hagan se diviertan a ver si me alcanzan no estoy seguro que lo van a hacer porque mi pinche pensamiento va de la madre asi es que ahi esta el mapa señores en español 100% juéguenlo descarguenlo juéguenlo y diganme que onda para que me vayan ayudando en mis siguientes capitulos de minecraft en el CubeSation 2 porque la mera la verdad esta muy dificil para mi bueno gente espero les haya gustado nos vemos hasta la proxima su camarada me toon toon se despide adios chicos bye bye Cuídense, adiós